La Comisión Europea cree que la libertad de información en Hungría sigue sin estar garantizada. El Ejecutivo Europeo ha expresado su preocupación por una nueva tasa para los impuestos publicitarios que afecta a los medios de comunicación. La considera como una amenaza contra los valores europeos. Según la Comisaria Europea de Agenda Digital, el gobierno húngaro quiere expulsar algunos medios extranjeros. El pluralismo también está amenazado en otros países como Bulgaria, Italia y Reino Unido, destaca la comisaria en un comunicado. El pasado mes de junio hubo manifestaciones junto al Parlamento en Budapest por la libertad de prensa y contra el proyecto del nuevo impuesto a la publicidad. Unos días antes, algunas cadenas pusieron sus pantallas en blanco durante varios minutos en señal de protesta.